Tú, sólo tú brillas en mí Como eterno sol, como luz de amor Tú brillas en mí Eres la nueva esperanza Que la vida hoy me ha dado El sueño más hermoso que soñé Tú, mi más vivo y tierno amor Por ti va creciendo en mi interior La paz que encontré Soy feliz enamorado Tu esplendor me ha cautivado Tú brillas, cual mágico esplendor Música La inocencia de tus manos El cariño tan humano Que han hecho que yo vuelva a sonreír Tú, mi más vivo y tierno amor Por ti va creciendo en mi interior La paz que encontré Soy feliz enamorado Tu esplendor me ha cautivado Tú brillas, cual mágico esplendor Música 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 Música